Soy Iván Talens de Mesque Barmans. Sebastián Gross de la Escuela Superior de Hostelería del Mediterráneo nos ha preparado una dorada a la inversa con verduritas. Para ello he preparado un pisco sour con espárrago triguero. Hola, soy Sebastián Gross, soy director gastrómico del Centro Superior de Hostelería del Mediterráneo. Voy a preparar una dorada cocinada a la inversa con un bizcocho de sifón y vamos a poner un poquito también de verduras blanqueadas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.